De Cuba traigo el sonrismo sabroso, de Cuba dulce, caña y rico ron. Café como no hay otro en el Caribe, el más chistado golpe del bongo, por Cuba tengo la sangre caliente, en Cuba guardo el alma y corazón, y se alza con la alegre melodía, mi voz cuando mi negro rompe un guaguanco. Canta conmigo a peto abierto esta canción, que me ha brotado de mi alma y corazón, unamos todos la razón y el sentimiento, y que mi son sea el motivo del amor. ¡Oye mi papá! ¿Pero qué tendrá mi Cuba bella? ¿Sentimiento y sabor? ¡Pregúntamelo! 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 ¡Pregúntamelo!